Hoy, estamos usando un cliente considerado ilegal en este servidor, así que la prueba de hoy va a ser ver si el anti-cheat nos banea o nos deja jugar epaz. Ok gente, indispensable tener el anti-banage activo para ver si algún mod nos está vigilando. Ok, realmente no es cosa de otro mundo. Este servidor es para la 1.16.5, y como estarán viendo, estamos en la 1.19.3. Lo único que necesitamos hacer fue activar el vía Fabric y dejarlo en Client Site, para que así nos marque automáticamente la versión. Porque lamentablemente, este cliente solo está en la 1.12.2 y 1.19.3 en adelante. Está muy interesante que de por sí, por entrar con este cliente, no nos hayan baneado. Como verán por el chat, tenemos que tener cuidado, porque varias personas se están conectando en Banish. ¿Qué pisaba es este tipo? En esta cuenta como es nueva, no teníamos mucho, pero si abrimos nuestro ender chest, está casi todo lleno. No de kits, pero de cosas, porque una persona muy amable nos la regaló. Quiero probar el speed a ver qué tal funciona. Ok gente, no nos deja saltar. Gente, ¿se imaginan que Jesús sirva en ese servidor? Gente, gente, sí sirve. Upa, justo lo acabo de usar y sale que alguien se ha metido en Banish y se ha desconectado, así que hay que tener cuidado. Otra cosa bien loca que he visto es que el timer funciona, gente. Miren, me deja ir a cualquier velocidad. No, 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 ya sería de locos que la Litra Fly funcionara. A ver, vamos a activarlo. Y sí, wow, funciona gente. Y ni siquiera tengo que gastar cuetes. A ver gente, vamos a probar el Fast Projectile. No puede ser, este sí me kiqueó. Ok, realmente está de más probar cualquier cosa de renderizados. Porque los renderizados es obvio que no me va a kiquear. Ok, también quería probar el World Hack que está en la parte de World of Future, que vendría a ser el X-Ray. Y si lo activamos, veremos que no nos pasa nada. Automáticamente nos deja ver todo como X-Ray, por ejemplo, estoy viendo un diamante acá. Ok gente, estoy buscando algún tipo de burro o caballo para aplicarle la del Entity Control. Confirmamos que el Ice Speed sí funciona porque vamos a 42 km por hora. ¡Opa gente! ¡Qué ricos kits nos acabamos de encontrar! Esto parece haber sido algún tipo de construcción de diamante, pero bueno, ahora está grifeada. ¡No gente! ¡No sirve el Entity Control! Ahora gente, vamos a proceder a craftear una mesita para poder hacer un bote. Vamos a ver, porque quiero probar un módulo más interesante. Ok, construí el bote para poder probar este módulo de acá. Y como veremos gente, sí funciona. Yo pensé que me parcharía algo, me kiquearía, pero bueno, sí funciona gente. Quiero probar otro módulo que me parece muy interesante, así que vamos a talar un poquito de madera. No sé cómo funcionará este módulo de aquí, pero por lo que veo no funciona. Ok gente, vamos a pasar con la sección más peligrosa de todas, porque en esta puede que nos baneen. Son los módulos de combate. El Auto EXP sí funciona de una forma muy óptima. Ok gente, aquí tenemos un yo que le voy a poner el Auto Trap. Y no, nos kiqueó, pero no nos baneó gente. Por eso le dije que esta sección era la más peligrosa de todas. Llegó el momento de probar gente, el temido Autocristal. Recuerdan gente que yo pensé que este módulo me iba a kiquear o me podía banear, pero no. Miren esta bestialidad. Luego de aquí quiero que vean este AC gente, literalmente va demasiado rápido. Se va a reiniciar todo gente, no. Como podemos ver gente, el kill ahora también sirve y no me kiquea. Con el Surround pasa algo raro, porque si lo ponemos así, sí nos kiquea. Pero si nos ponemos de a dos bloques, no nos kiquea y nos dejaría ponerlos. Ahora vamos a probar el Automine para ver qué no nos kiquearía. Miren qué hermoso, se rompe y no nos kiquea. Y bueno gente, antes de irnos al spawn ha tocado el momento de hacer el módulo más difícil de todos. El Packet Flight, que literalmente lleva Packet en su nombre. Bueno gente, nos kiqueará o no, que sea lo que Dios quiera. Sí nos kiquea. Yo opino que ya ha llegado el momento de ir al spawn. A ya tener muchos kits me voy a killear. En este servidor no sirve el barra kill, así que me voy a matar. Como en el spawn hay muchas entidades, me voy a tener que activar este pequeño módulo de aquí para que no nos laguee. Veo gente ahí, ¿será que es nuestra primera kill? Ok gente, volvió el mismo tipo y creo que nos va a estar intentando minar, no sé qué quiera hacer. Literalmente está popiando todo, está popiando todo. What, 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 lo puedo matar, lo puedo matar, lo puedo matar. ¡No, casi! ¡Lo maté, lo maté! ¡Bien gente, lo maté! Y bueno gente, así acabó el video. Esponjito nunca fue baneado.